O sea, la idea, digamos, cómo llegó Tangótica es, bueno, uno tiene sus influencias, su corazón roquero, ¿no? En Deep Purple, o en Malstein, en toda esta escuela neoclásica, ¿viste? Vinnie Moore, McAlpen, que uno durante tanto tiempo absorbió, ¿viste? Y de repente se me cruza el tango en un momento. Y resulta que el tango tenía todo este ADN de música clásica. Después con el tiempo, bueno, me vengo a enterar de que los músicos de tango tienen toda esta influencia clásica, estudios clásicos, como el caso de Beba Puglice, que estudió con Escaramuza. Por favor. Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, y bueno, las fusiones, porque, bueno, la música te invita a hacer fusiones, especialmente el rock, que es una música muy abierta en eso, porque lo podés combinar con jazz, lo podés combinar con... Con folclore. Con folclore. Con, bueno. Con tango, con un montón de cosas, y siempre simpatiza, ¿viste? Siempre es como que encaja, tiene una energía especial, y la guitarra eléctrica un poco simboliza todo este sonido, entonces, bueno, ahí está tangótica.